Gracias. No hay problema. Esto es para que ya hay problemas. Es importante el tema del tapo, ¿vale? Si no os dais un tapo que arrastre el aceite bien, lo que os podéis hacer es que os peguéis acumulaciones de aceite, pero sé que por ponertéis otro tapo acá, la tenéis que poner la cosa. Bueno, ahora sí, vamos a ir a... Mira, ahora vamos a aplicar aquí cera en las tres, ¿vale? Y una de las tres que vamos a aplicar cera, que vamos a mezclar aceite con color, ¿vale? Que va a ser esta. Y vamos a resaltar este claro como está aquí, para que veáis que la cea se puede mezclar todo por aceite con color. Ahora tenéis un máximo de un 5%, pero le puedes utilizar. Sí, pero en este caso aquí lo vamos a hacer para que no marillez. Porque si no la cea, o se ve que da que amarilla. La cea me sea amarilla. Entonces, si... Si hacéis un que tiene como un plato, y luego crees que es macera, hay que hacer una acción así, con diez que está. ¿Vale? Para que no sea amarillo. Y así aguantarán mucho. Pues ha hecho eso. Pero habéis fijado, ¿no? Que ha bajado la beta incluso. Ha ido bajando el banquecín, nos ha ido poniendo todo como estaba quedando que hasta a mí me está sorprendiendo un poco que se está quitando el blanco no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no vale, a ver si no me has pasado Sienta poca cantidad. Ahora es lo que pasa. Ahora es lo que está romperlo. ¿Qué estáis haciendo? Empezamos a la velocidad con un poquito de acidez. ¿Vale? Podríamos parizarla, ¿eh? O sea que no es tanto tiempo la mezcla que voy a mezclar hasta mañana. Y como a veces ya lo he visto mucho, pues un poquito de cera. Para que veáis también, vamos a mezclar las mezclas con el otro. Por el pinterlato, veis que se aplica fácil. ¿Aquí no puedes pegarlo? Sí, podrías, pero te llevarías bastante. Si lo hicieras así como dices, por lo menos la segunda categoría lo podrías hacer. La primera sería recomendable hacerlo así, para dejar suficiente tinte y reportar ese blanco. Bueno, más o menos seguro que se ha despacido. Listo. Lo que va a hacer es hacer directamente a la madera. Lo que va a hacer es hacer directamente a la madera. El desequilibrio es amarillo. Te amarillera. Son resinas vegetales. Si tú al blanco no le echas una puntita de aceite, se te amarillera aún más rápido que eso. Entonces, tener en cuenta todos estos temas de cuando utilizamos un producto de resina vegetal, que todos nos lo preguntáis y lo sabemos nosotros y vosotros ya os lo acordáis. Si hay que darle, no darle. Porque realmente se puede llevar un chasco. Pero todos los permisos que se fabrican no son todos iguales. Esto lo que dice la secada, la madera. No cargamos más. Y sin tocar. Y sin tocar. Y sin tocar. Con seiscientos horas. Y mañana, ¿qué harías? Mañana. Por el poco. Vale. Y esa segunda mano. Ya no toca. Ya digitalizas una, no sé cuánto. No toca. Y si quisieras al día siguiente, si te aprecias, ostras, pues no me vas a pasar por la máquina, no te vas a comprarlo. Porque mira, bueno, me vas a sentir ya más, a ver si te vas a buscar. Pero no tienes por qué tocar. Y esto más o menos en una vivienda, ya hace unos, eh, cinco años para mantenerla. Se da bien, no sé, cinco años. ¿A ti me has dado por algo o...? Pues... Mírate que la pregunta es él. Porque le preguntan a él, estaba algo y lo he dicho que no. ¿A mí? Rápido. Ah. Yo lo hago. Igual que aquí. Igual que aquí, igual que aquí. Sí. Lleva todo el mal de las orillas y no es como suyo. No puedes mirar algo. Lleva todo el mal de las orillas. No, 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 no. Claro, como aquí. Este es muy rico, algo del delelo de la boo. Jajaja. Es que preguntar, qué es lo jugando. ¿ Many people realised the hellut of чего, man? Esto es algo que no haya visto que hell скор. Lo que quise que llora , si me Understand, how will diga'. Les preocupes que son los que yo voy a occasionally y me dices mira, 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 mira. ¡Mira! nos sacamos las calles somos un poco cristales pues pues nada aquí llevamos 4 horas con el aceite dado no llevamos más habría que dejar lo que hablamos 6-7 horas para que no se chupie tanto el rodillo en teoría la ficha técnica marca sus 12 horas pero en la cera se puede trabajar un pedido más rápido nosotros hemos hecho algunas cosillas acelerando el barril nadie se lo cura hacerlo rápido mejor dejar un día más que no un día menos el barril se puede esperar esto de cambio tiene esa suerte a veces que tienes ahí puesto un flotante no sabes estera aceite de un trozo un uve aceite de natura barbie si no lo sabes si tienes que comer mucho dale una mano de estera te cargo a tu ester y fuera esto acaba si hay dudas si hay dudas el tema es que esto no sale no esto lo que sale en la cera y a nivel de decoradores cada vez te están tirando más para estas cosas están tirando más porque es lo que hay en los que te toques quieren salir un poquito de lo que es el camino central y con una mano en un pino lleva 8 años y por eso decimos que no nos interesa en la cera porque no tiza pero duran mucho o sea estas ceras nuevas no son las de la que había la abuela allí con los trazos y tal y no, no pues todos y no las restricciones con antes demasiada y luego el mantenimiento pues es aplicar cera encima y entonces lo que hace una cena es rellenar esos rayos pero todos todos los desgastes los vamos a rellenar porque se funde cera sobre cera vieja funciona nueva entonces lo comienzas en el brillo y equipas todos los gastes entonces para restaurantes para cosas de estas que no debes encerrar bueno si ahí siempre está encerrada la disputa ¿no? ¿qué le pones? ¿qué le haces? ¿no? ¿pones un barniz que sea muy duro le ponemos esto de entremedia lo de otra gente que no van a dar? cada uno de las opciones yo para mí en un sitio de mucha talla mejor una gente que no va a mantener porque durará todo lo que lo mantengas ¿no? durará todo lo que lo mantengas un barniz raya que hay y raya que se queda tú vas dando aceite y quedas con ello hasta dos meses hasta tres meses hasta tres años porque cuando no te vas limpias una manita de aceite y para que dure no hay más el barrieta de temprano va a tener frijas y la cera lo bueno que tiene es que el mantenimiento es igual que el de la cera igual que el de la cera no se nos van a quedar con la lucha que acaban que el aceite tú lo limpias lo das y ya está es mucho más raraquido es más fácil sencillo pero la cera habría que buscar que no lleva a la madera porque luego ya hay que picar no deja de ser y hay que bajar madera tres, cuatro, cinco depende de los días eso parado y una tienda un restaurante y algo hay un paseo gracias nunca y lo va a hacer lo que sea pero que no llegue a la madera para que el mantenimiento sea fácil y que sea rápido y cuando estamos hablando de una cera tardas 6-7 horas en secar tardas el rodillo tú la vas a maquinizar en dos horas te secas te vas a hacer una limpieza te vas a las 10 a las 12 te vas a hacer el restaurante limpias te vas a cenar lo que sea y a las 2 a las 3 llegas ya está seco maquinita y a las 8 de la mañana cuando es hora de volver a abrir está seco o sea que yo sé que estamos solamente en 350 de enero 365 y mañana no pasa nada en estos sitios de tendencia de la popular de tener cosas que nos han pasado y evidentemente para 1 de enero no nos viene a trabajar ninguno y para el simple y simple tampoco no cierran nunca más hay que ir haciendo estas cosas y de noches vale el doble no lo sé pero vale más el cubo dura en un año de caducidad aquí son dos la maderita y mañana pues arrancáis el DN bueno mañana en un rato esto se apretaría y ya está y lo tendríamos ahí pero que no no nos entiendo no tiene una no tiene una preparación de pegamento mi vida no nos hagan todo pues nada esto yo no sé cómo se instala yo lo digo así se queda no lo sé 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 Gracias.